Metapan superó a San Salvador con un marcador contundente de 94 a 72 en la ciudad deportiva inclusiva en el segundo partido de la serie de semifinales del torneo clausura 2024 de la liga mayor de baloncesto. La destacada actuación de Metapan les permitió tomar una ventaja significativa desde el inicio del encuentro mostrando su superioridad en cada cuarto. El jugador del equipo occidental Joel Cubías fue la figura clave de la noche aportando 32 puntos y 18 rebotes siendo el líder en la ofensiva de su equipo. Además Cameron Lark y Marquise Musli contribuyeron con 21 y 15 puntos respectivamente consolidando el dominio de Metapan en el marcador. Por el lado de San Salvador Alejandro de los Santos destacó con 22 puntos pero no fue suficiente para revertir la sólida defensa y efectividad ofensiva de sus rivales. Con esta victoria el equipo Metapaneko toma la delantera en la serie de semifinales por 2 a 0 y se coloca a un paso de meterse en la gran final del torneo. Los caleros tienen la tarea de sellar su pase mañana a las 7 y 15 de la noche en su casa el polideportivo Abel Mazariego. Con edición de Rodrigo Cepeda informó para más deportes Madeline Portillo.